hola buenas tardes o buenos días por aquí ando otra vez después de un largo tiempo sin asomar como les va a nosotros no va bien gracias a dios aquí estoy cuidando a leito miren 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 ay que el niño más lindo parate papi parate parate hijo qué pasó ya ya camina ya tiene año año qué cuánto tenés hijo 14 meses 14 meses y aquí ando yo corta son las 12 y media voy a ver qué desayuno y he querido hacer vídeo y subirlo desde pues su curso desde hace mucho pero por una cosa u otra me gana la pereza pero ahora dije no pues si voy a ser pero si me gana la pereza y como ven me casé con mi negrito sabroso sí miren me casé ayer cumplió un mes de casada un mes de casada un mes miren qué bonito mi anillo bueno a mí me gusta ni si un mes ya cuela de volada pasa el tiempo de volada qué fue papa qué fue el leo carga sueño pero no se quiere dormir entonces qué hacemos vení 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 acuéstese 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 vaya bueno si ya un mes si pasa un mes y creo que el último vídeo que subí fueron como tres minutos creo no también más de un mes entonces pero aquí andamos otra vez no me han extrañado no me han extrañado que 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 me va a extrañar mucho que me va a extrañar no pero si ya tengo la computadora lista desde hace un mes también exactamente si es cierto que me paso de veras me paso el día que me iba a casar llegó la computadora que les se acuerdan que les dije que la que él me la quebró y ese día llegó así que desde ese día tengo computadora desde hace un mes y no he subido vídeo pero ya voy a subir ya voy a empezar otra vez ya poquito chiquito para no aburrirlo papá vení mi amor venga hijo venga hijo venga pero soltate vení todavía le da miedo vení vení niño te falta mucho para llegar a la grada papá mucho mucho te falta mucho mucho te falta y miren compré este cuadrito para poner unas de mis fotos de mi bodorrio miren que oscuro está se está bañando se está bañando julio con los bichos pero vean que oscuro a julio le gusta dormir así en los escudos como que drácula que no de entre que no de entre ni una ni un rayo de luz de todos modos los bichos me lo voy dejando a mi leo anda de un humor ahorita aquí les estoy haciendo el desayuno a estos muchachos estoy haciendo arrocito con huevito miren van a comer arrocito con huevito y aquí tengo un poquito de frijolitos que ya están amelcochados esos van a desayuno ¿qué estás comiendo hijo? usted sabe que se encontró a ver dame dame quiero ver qué es esto yo me acuerdo que ayer julito me dio una bolsita de semillas y no sé qué las hice pero ahorita me acabo de acordar pero bueno bueno ahí está don Gael comiendo miren comiendo ese arrocito con frijolitos y cremita oye esa cosa macarron hinchis ya bien bañado bien perfumado bien peinado tan chulo mi viejo chelón pero no quiere salir en cámara dice por qué no sé por qué vamos el señor Gutiérrez sí julito ayer estábamos cumpliendo un mes de casados yo ni cuéntame celebraste el aniversario el aniversario el primer mes y no nos dimos ni cuenta bueno yo no me di ni cuenta papá ya te llenaste hijo mamá no querés pan con frijolitos hija ya anda bien bañada bien cambiada encremada peinada te estoy preguntando si quieres pan con frijoles mi amor yo quiero pano frijoles con crema eso querés mamá y frijoles echarle dentro el pan ok mi amor ahora te doy ok mira el pedacito que dejaste ya está llena ya está llena ok mi amor papá te caes hijo te caes mami si mi amor ahorita vas a hablar aquí y este es mi desayuno almuerzo son huevitos con carne si mi amor ahorita que se enfríe ok mami yo quiero hablar un video porque yo te cae el único que le doy esa huella que le doy mami vaya mi amor ahí voy ahorita le doy vuelta a la cámara porque hables adentro tiene quesito mozzarella y mi cafecito mi almuerzo va a ser feliz cumpleaños abuela pero yo te quiero mucho abuela tan chula tan chula la amiga pero hoy mañana yo te voy a comprar un pastel para ti abuela hoy ya va a comprar un pastel a la abuela pero mañana voy a venir a tu casa ¿la cual abuela le está diciendo hija? en la casa de Zavarol pero acá la abuela ¿cómo se llama la abuela? la abuela la abuela Marta oh la abuela Marta ok te dijo de la casa de Julio mmm de la casa de Julio que se quedó aquí mmm ok pero yo ya tengo mi casa esta casa de la padre cuando el carne me toca las cosas vamos a esperar que se enfríe la carne ok esta caliente así que yo voy a desayunar mmm se me olvidó darte el chilito no sirve el internet no sirve ya es tarde ya van a hacer las dos ese es mi mi desayuno muerto papá ven a comer no me dices que no no si ven a comer papá bye adiós adiós saluda ¿puedo hablar? si mami hola abuela mato pero mañana yo voy a venir a tu casa pero aquí está Leo pero tu lo conoces si ella conoce a Leo ella lo vio cuando estaba tiernito bueno más tiernito pero tú pero el Leo es el hermanito el hermanito cuando tu tía tiene la panza Leo cuando cuando estaba en Toto Reca y y y y y Julio y yo y y la cara con nosotros estamos acudiendo a tu tía a a a bueno a Eca a ver cómo andas vestida mami enseñame cómo andas vestida oh qué bonito vamos a ir a dejar al papi ¿verdad? sí tengo que mirar la cámara pero 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 hoy yo cuento cuando él tienes muy si yo cuento él él tiene mucho hijicio cuento él tiene mucho fuerte papi cuento nosotros estamos en la casa de Ricardo cuando caí todo él no quería jugar con nosotros vamos ya bueno ya nos dimos un bañito todos voy a ir a dejar a Julio yo ya me bañé también ya me lavé mi pelito y saben que yo otra vez yo solita me volví a cortar el pelo más cuando se me seca este se me seca como que es tigre y ya estamos casi listos miren el bello durmiente ya cayó andaba enojado Leo ya nos vamos oh oh está pringando y tengo los chichos allá afuera van a andar todos hediondos cuando ven más hediondos yo creo que ya va en casa oh ok amor no importa quédate la melisa allá say hi bye ya vengo y no voy a dejar julio ok ok vengo melisa 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 que metas los chuchos porque están afuera si porque está pringando va va no te he amarrado va hijo no no te he amarrado te voy a amarrar ok ok contento va le voy atrás va bichito si bichito chillón aquí vamos a dejar al julio amor necesita un corte de pelo pero ni tiempo de eso vamos ni tiempo no te he amarrado o sudado baja se echó sus sus 10 minutos de ejercicio pero yo le he hecho sus sudaditas de irse al trabajo iban a hacer 15 pero no puede hacer los otros 5 extra si se echó sus sudaditas se llama va sudado hasta la camisa y va mojado no le dejó a la Valeria hacer ejercicio ¿verdad? si hombre no deja la Valeria va Valeria no no dejaba hija así que a ver qué nos ocurre hoy y nos vamos de vagos porque hemos pasado como que somos kuzucos parecemos osos osos invernando ahí no salimos para nada hasta más pálida estoy yo de no asolearme ¿te has fijado? estoy todo payula digo la otra la paola ya casi llegamos a la casa y aquí van estos ya comiendo su happy meal cuando nosotros hagamos una pausa que estoy comiendo cuando cuando estamos en un carro y te consiguen la puerta ¿sabes que miras? llegamos ábrete puerta ay no se quiere abrir lamentada puerta llegamos a la casa mucha mucha nos llegamos a la casita espérate mami vámonos 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 ya te la acabaste hija como les encanta el happy meal esto mucha ahí está mi caminito encantado para la casa mi camino encantado y hasta Leo va comiendo sus chicken nuggets veo hasta comer sus chicken nuggets ajá ay uy 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 yo jajaja 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 venga y bartender jajaja me quiere poner peda moritas de chile también jajaja jajaja miren que está haciendo esto uuuh 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 te va a dar el más bonito que te dice el más bonito me va a dar salud salud mi vida ponte hasta el corro jajaja 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 ay ay así le puse este chilito la dice como skinny magueira la llama esa no lleva mucha china rica son son las 2 de la mañana miren este me quiere poner peda a ver que miren 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 la chile es a la peña miren está rica una skinny más clarita ya me subió el trago no decís que te tomaste un trago en el casino no quisiera que tomara un trago más puro 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 chile miren chile miren hoy donde lo ven ya se echó un trago de guaro puro guaro está rica pero todo lo que sí es muy rico y de dieta con azúcar con azúcar de dieta es que reciente el picantillo pero no hay nada nada que moleste está rica está rica pita el chino de de alcohótele siempre van a hacer el culito solo hablando cosas pero si está rica de alcohótele si aguanta señal dame la la botella lo que le echaste le puso de este de estos dos le puso el que hago yo julio le puse le puso don julio don julio y este no sé cómo se llama guancho 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 y estas gotitas que son como de chile son gotitas es chile habanero ¿qué será? ¿zumo? no es el extracto extracto eso eso quería decir como se dice son gotitas como cuando dejan marinar algo que dejan marinar los chiles y después sacan esto se lo puso con azuquita todo para la dieta porque me quiere ver eso me quiere ver delgadita esto el azúcar el azúcar esto esto vamos a golpear sus chiles a la peñoja es cierto y esto y limones no limones limas limas los bichitos de todos los pedazos están ensucianos ay no puta que está acá esta mierda ya se me subió el traguito ¿saben qué? mira para ahí con 20 de coca este es aquí callate usted siempre hablaba su babosada vos estás igual como la Valeria ¿viste como la de tuve? soy cabrón ¿saben qué? me tomé me tomé la mía y me tomé la mitad de la del ahorita siento como unas cosquitas aquí bien rico como voy a dormir pero le digo no pues me quedé con ganas así que ahorita se va a inventar pero este ya se acabó un medio esto es medio ¿sabes? ¿sabes? si va si ¿sabes? 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 ¿con qué lo vas a mixear? con ese miren miren ok dame así que me voy a tomar este tengo días de quererme echar un traguito pero como no le había pero no te había dicho ¿o que no? no le había dicho nada pero ahora le digo claro que como yo soy adivino no me dijiste yo te dije yo soy adivino sabía que tenía ganas pero y ahí tengo unas cervezas que no las había visto de las de michelo ultra le digo yo que esas nomás tienen dos carbohidratos dos tres carbohidratos por las doce onzas de cerveza y el julito con tal de verme medio inconsciente no aprovechármela no la última vez que me tomé un traguito fue en su amor hace un mes no pecado este fue hace un mes fue el día de la noche de bodas que me tomé un traguito no pero no están fuertes tienen poquito alcohol tampoco ¿dónde están? tampoco tampoco crean que ay ya la cara ya no ajá no tampoco y aprovechando aquí viene el grito que esta vez se asustó pero prácticamente son inventos porque está ahí experimento siendo inventos con lo que tenemos no 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 nada nada juli y eso me lo tengo que echar de un solo o de un poquito pues la idea es que de un solo es un chal pero pues como vamos a querer Amor y que le echaste Yo ya ni me fijé De un solo No va Espérense Lo voy a poner aquí porque si no Aquí lo voy a poner Probalo primero Uy Uy No se miren No me miren Yo probé primero Esto ya te salió para vos Probalo vos primero Echátelo Está bueno Está bueno Suave No hay un solo Un poquito Amor no sabía nada Creo que me va a dar duro este volado Lo tengo quedo bueno Cuando no se ve nada es porque saben bueno Cuando sabe alcohol no sirven Bueno no es que no sepa nada Sino que está bueno Pero entregaste lo que le eché Imagínate nada más ahí No no me fijé Por estar hablando No si el trago que le eché De esto Y jugo Y un poquito de limón Ay Dios mío Lo que pasa es que lo hizo Lo hizo un poquito Le bajó El hielo Pero fue la Me asusté Bueno Imagínate le puse Azucarita de dieta Allá a la orilla Está bien dulce Pues la de dieta Pero sabes que Está bueno Bueno Ya no voy a No voy a saber más nada de mí De pasado Intoxicada voy a terminar yo Cuántos Yo no voy a poder No, no, no No para de vestir ya Porque yo creo Que esto ya No, no, no Esto ya no es para mayores Esto es para mayores de edad Esto es para la tercera edad Mira Esto creo que ya Ya está